Cuando te vi, supe que no era para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Y en mí apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah, oh, forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos es el único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar, ay, Dios mío, qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor, no te vayas que se apaga mi ilusión, eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah, 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 yeah O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ¡Gracias!